Gracias por seguir en sintonía con nosotros, con este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Pues Monseñor, hoy estamos nosotros ya no solamente preparándonos casi para la Semana Santa, sino que seguimos en esta línea de reflexión que nos invita el Papa Francisco desde hace unas cuantas semanas, con una carta apostólica interesantísima que nos ha dado a conocer con motivo de este año jubilar dedicado a San José. A ver, eso está como en latín creo el nombre, ¿verdad? Esa carta apostólica. Patris Corde, con corazón de Padre. Con corazón de Padre. Y es una carta apostólica que el Santo Padre nos dirige a todos, la dirigió a toda la cristiandad el día 8 de diciembre del año pasado, 8 de diciembre del 2020, ¿por qué? Porque el 8 de diciembre de 1870 el Papa Pío Nono, Pío Nono, Pío Nono, declaró a San José patrono universal de la iglesia. Entonces se cumplieron 150 años de esa proclamación. Después, León XIII, el Papa de la cuestión social con la Rerum Novaro, ¿verdad? Ya también empezó a poner a San José en ese patrocinio, a darle esa preponderancia que debió tener desde un inicio dentro del santoral de la iglesia. Y luego, San Juan Pablo II, bueno, Pío XII, lo declaró patrono del mundo obrero en la fiesta que se celebra el 1 de mayo. Y San Juan Pablo II, pues, hablaba del custodio del Redentor. Entonces, el Papa ha querido no dejar pasar por alto estos 150 años de esa proclamación de San José como patrono universal, patrono de la iglesia universal. Y declaró, nos escribe esta carta y declara que este año lo dediquemos a San José, a mirar su figura. Como dirá en su carta apostólica, casi al final, el objetivo es que crezca la devoción a este santo. A este santo tan especial que después de la Virgen María es el principal santo dentro de la iglesia. Por eso, en la renovación que se hizo del Mizarro Romano hace un tiempo atrás, se puso que se mencionara a San José, esposo de la Virgen. Entonces, en esta carta, querido Vicente y queridos hermanos que nos escuchan, nos siguen a través de las redes y de los medios de comunicación, el Papa expone siete puntos, siete aspectos a considerar de San José. Porque, ojo, no podemos nosotros quedarnos, ay, qué bonito el santo, ay, qué no sé cuánto. No, es que cuando tú te fijas, te centras en la figura de un santo, te vas a dar cuenta que esa persona, en un momento de su vida, o gran parte de su vida, tiene un encuentro tan grande con el Señor que su vida cambia. Y entonces se convierte en un modelo a imitar para poder encontrarnos con el que es el camino, verdad y vida que es Cristo Jesús. En el caso de San José, San José viene a entroncar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es algo maravilloso porque José es del Antiguo Testamento, pero entra en el Nuevo Testamento porque en la plenitud de los tiempos, él fue obediente y dijo sí a la palabra del Señor. Entonces, el Papa habla, por ejemplo, primer aspecto, a San José como padre amado. Es decir, ese hombre que tiene presente el querer de Dios, la voluntad de Dios, y entonces lo expresa y lo da, ese que se desvive por su esposa que es la Virgen y por su hijo que es Jesús. Y ahí está la gracia y todo lo que podemos hablar de José, porque es el esposo de la Virgen María y el padre de Jesús. Entonces, el Papa viene y dice, bueno, ese padre amoroso también es un, San José lo podemos ver como ese padre que es todo ternura. Entonces, si Jesús es tierno con los niños, si acoge a aquellos pecadores, si se acerca a los publicanos, todo eso, es porque lo aprendió, lo vivió, lo mamó, como decimos nosotros, en el hogar y de sus padres. Y de San José aprendió todo eso. Lo observaba todos los días, San José. Exactamente. Y lo que decimos, que los niños, sobre todo, van absorbiendo todo lo que ven de sus padres. Son como actitudes, lo van absorbiendo. Exactamente. Y otro aspecto interesantísimo de José es que, y en tronca con las grandes figuras del Antiguo Testamento y de todos los cristianos que a lo largo de la historia de la Iglesia han manifestado esto, es el hombre obediente. Obediente, obediente. Y el Evangelio nos transmite a San José en cuatro momentos, tiene cuatro sueños. Y el sueño, tenemos que decir, que era considerado, no solamente por el pueblo de Israel, sino por las culturas antiguas, como una manera y una forma en la cual Dios manifestaba su voluntad. Ya podemos decir hoy día que con Jesucristo se cierra ese ciclo, porque ya el Padre, todo lo que ha querido decirnos, nos lo dice en Jesús. Por lo tanto, ya no es necesario tener esas revelaciones en sueño. No quiere decir que Dios no le hable así, puede hacerlo. Pero todo lo que nosotros querramos saber de la historia de la salvación, de la economía de la salvación para cada uno de nosotros, lo encontramos en Cristo Jesús. Entonces, en San José, el primer sueño que San José tiene, y que muestra su obediencia, es cuando él ve a María que llega de estar seis meses con su prima Isabel en Icarín, y viene embarazada y dice, pero ¿cómo? Ella y yo estamos comprometidos, pero no hemos tenido todavía relaciones antes del matrimonio, porque eso se reserva para ese momento. Ojo, que hoy día la gente piensa que eso es muy de atrás. No, eso es querido por Dios. Por lo tanto, debemos llegar castos al momento del matrimonio. Entonces, José, cuando se extraña de eso, en sueños, el ángel le dice, no tengas reparo en acoger a María, tu mujer, tu esposa, porque la criatura viene del Espíritu Santo. Ese es el primero. Otro segundo momento en que Dios le habla a José en sueños, es cuando viene Herodes, que se vio burlado por los magos, y entonces le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Antes de la matanza del grupo de los niños, menor de dos años. Entonces, José, obediente, agarra a María y al niño y se va a Egipto. Que hay, monseñor, discúseme, una fiesta muy interesante en Navidad, en la vida de la iglesia, recordando ese episodio por los niños inocentes. El 28 de diciembre. El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Que en algunos países, debo decirte, en algunos países de nuestra Latinoamérica, el día 28 de diciembre, es que se celebra lo que para nosotros es la epifanía. La epifanía, sí. No como manifestación, sino como ese regalo que le damos a ese niño inocente. Correcto. Bien, entonces, tenemos ahí ese segundo momento. Y ahí tenemos nosotros para meditar sobre José, lo que protegió a María y al niño, lo que sufrió los embates. Porque ir de Israel hacia Egipto, era en caravana y ahora tú puedes decir... Y una travesía larga y difícil, exactamente, los peligros que eso entrañaba. Bueno, pues, se fue. Y luego llegar allí a Egipto, hablaría José... La lengua de Egipto, habría que ver, ¿no? Y luego buscar trabajo, todo eso que sufre un inmigrante, que el Papa nos dice a nosotros que con los inmigrantes hay que acogerlos, protegerlos, integrarlos y promoverlos. Cuatro cosas necesarias que debemos siempre tener presente. Y no tenerle miedo al inmigrante. ¿Por qué? Porque el que viene trae sus valores. También a veces trae antivalores, esos son los menos. Pero cuando una persona emigra, emigra por una situación a veces conflictiva o a veces buscando mejor condición de vida. Bueno, entonces tenemos primer sueño, acoge a María. Segundo sueño de José, en el que Dios le habla, huye a Egipto. Tercer sueño de José, ven que ya murió el que atentaba contra la vida de tu hijo, de mi hijo, ¿verdad? Y el cuarto es que cuando José va llegando y se va a establecer en Belén, reinaba Arkelao en ese, y entonces le dice, no, vete allí a Galilea, a ese pueblito de Nazaret, escondido, de donde nunca se pensaba que podía salir ni un profeta ni nada bueno. Y ahí se cumplió lo que decía la Escritura. ¿Verdad? Saldrá de Nazaret. De Nazaret. El Mesías. Y vendrá de Egipto, llamó a mi hijo de Egipto, ¿verdad? Y vendrá de Egipto. Se cumple la Escritura, sin duda alguna, lo que usted decía hace un momentito. En Jesús se cumple toda la Escritura. Ese aspecto a considerar. Y José no habla ni una sola palabra, ni una sola palabra. Es el santo, como dirá en el último aspecto, el santo de la sombra. El santo de la sombra, es decir, porque está ahí a la sombra del Padre, de lo que el Padre quiere, de lo que el Padre desea. ¿Qué tú quieres de mí? Aquí estoy. El hermano de Foucault dirá después, me pongo en tus manos y hace a mí lo que tú quieras. Ya José eso lo había dicho con tiempo, en su mente y en su corazón. Y así como María dijo, hágase, José no nos dice en los evangelios que lo expresara de esa manera. Aquí está tu esclava. Pero fue un hombre de fe. Y como hombre de fe, acogió a María, protegió al niño y se fue. Y un aspecto que nosotros, que el Papa resalta, es de ese José que tiene una actitud de, de, a ver, la frase es, el Papa dice, José, un trabajador activo, es decir, ante las dificultades, José no entró en depresión. José no se amilanó, no bajó la guardia, sino que al contrario, las dificultades con las cuales José se fue encontrando, entonces la fue transformando en oportunidades para que el reino de Dios se extendiera, para que ese niño y esa madre tuvieran ese ambiente propicio para seguir desarrollándose. Esa es la valentía creativa. Valentía creativa, era la palabra, exactamente. Y esto hoy día nosotros, tantos padres de familia que a veces se encuentran sin trabajo, enfermos, con bien una dolencia ahora de su esposa, otra dolencia del niño, y esto como que le agobia. A José también le pasó eso, que fue de nuestra misma condición de carne y hueso. Y sin embargo, José entonces, todo esto lo transformó y le fue dando como la vuelta. No se quejó, no tiró la toalla, sino que al contrario, trabajó con sus manos, y eso lo veía el niño. Y eso fue, aquí la tanto. Lo fue aprendiendo cada día. Lo fue aprendiendo. Entonces, dos aspectos más que quiero resaltar. A veces nosotros hemos contemplado, por todo esto del mundo obrero, a San José como el trabajador. Y ciertamente lo fue. Y Jesús aprendió a llevar el pan a su boca con el sudor de su frente. Lo aprendió de San José y allí. Entonces, este aspecto del trabajo que dignifica, que realza, que te hace colaborador con Dios en la transformación de todo este mundo inmenso y maravilloso que Él ha creado, José nos da ejemplo. Le dio ejemplo a su Hijo y nos lo sigue dando a nosotros hoy día. Ahora bien, otro aspecto que puede nos resaltar es el aspecto de ser padre. Fíjate que el padre no es solamente el que engendra biológicamente, sino el que se desvive, el que se sacrifica, el que se da por esa criatura, aún no siendo hijo de sus entrañas, como pasaba con Jesús para con José. Pero ese José se puso en las manos de Dios, asumió la misión, asumió el proyecto y entonces, real y efectivamente, es el padre de Jesús porque Él acogió a María y es una parte también que habla el Papa. Ese José acogedor acoge a María, acoge al niño, acoge esa voluntad de Dios Padre en ese proyecto salvífico. Entonces, es una carta preciosísima, son siete puntos para que nosotros meditemos, para que nosotros lo desmenucemos, está en un lenguaje muy asequible a nosotros. En fin, todo esto de San José y por eso el Santo Padre nos escribe esta carta y dedica este año a San José para que acreciente el amor en nosotros. Y hay una oración preciosísima que después sería bueno que la recitemos. Pues nos ha abierto el apetito a nosotros para volver a leer, y lo que no lo han hecho, leer este documento, empaparse de todo el contenido que está aquí y de esta invitación, así como San José, a nosotros ser instrumentos en las manos de Dios. Sigan en sintonía con nosotros, que en breve regresamos con pastores, con olor a ovejas. Gracias. 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 Gracias.